¡Uy! Este es el regreso del DJ No falla No falla DJ Leonardo Vamos a jugar al goloso No estaba muerto Hagan reverencia Sube y baja y yo te lo gozo Hagan reverencia ¡No, no, 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 no! ¡No short dick me! ¡Gרג�! ¡Gracias! Desde San José de Guanipa, El Tigrillo DJ Leonardo Mezclando, como si mañana se acabara el mundo DJ Leonardo, el pavito de las mezclas Aquí está, arte, arte, extremo De la mano de Wilson ENGADE CUJISIÓN ASK SEBEL DJ Leonardo Creatividad Al máximo ¡Hu! 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 ¡Fumate un guaito! ¡Fumate un guaito! Cero imitación, cero jugadera, humildad y estilo DJ, Leonardo, el pavito de las mezclas DJ Leonardo El pavito de las mezclas Vacílatelo ¡Fumate un guaito! ¡Fumate un guaito! ¡Fumate un guaito! ¡Fumate un guaito! Que todos quieren ser DJ Leonardo El pavito de las mezclas 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 No me caiga atrás El pavito de las mezclas 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 Bienvenidos a Colombia 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 Bienvenidos a Colombia